Música Yo creo que te podría decir que tal vez los primeros, pero no los primeros de mi debut, porque en ese momento hay mucha inconsciencia emocional. No, yo más bien iría a 2013, 2015, años así un poco de juventud, de pecado de juventud, de muchas ganas, mucho entusiasmo, pero también de mucha inexperiencia. Y en ocasiones más ganas que preparación, y eso pudo haber sido muy peligroso, pero afortunadamente, como la música siempre ha sido lo más importante para mí, ha sido también mi principal colchón, mi red de seguridad. Y claro que uno comete muchos errores cuando está joven y aprende muchísimo, entonces yo creo que el aprendizaje está no nada más en hacer un mal concierto o que no sea el concierto que tú esperabas, porque además eso del mal concierto también es muy subjetivo. Yo recuerdo algunas experiencias de haber tenido un concierto que yo salí del escenario diciendo, esto no puede ser. Y la gente es feliz y fascinada y por ende siempre, yo creo que hay que aprender a tener mucha objetividad, mucha autocrítica, y eso se logra efectivamente con mucha honestidad y mucha conciencia. Enseñanza, el último concierto que hago, o sea, el concierto que estoy haciendo en ese momento. Enseñanza, también en un término de que enseñando se aprende más, y yo ahora estoy emprendiendo la pedagogía en la dirección de orquesta que no había hecho antes, y la encuentro también fascinante y emocionante y aprendo mucho de mis alumnos. Entonces, enseñanza yo creo que tiene más que ver con una convicción y con un compromiso de programación, de creación de públicos, de difusión de repertorio, y yo creo que eso es tal vez uno de los puntos donde tú sabes, a mí más me gusta explorar, representar obras que no son los hits, junto con otras que tal vez sí son, como esta semana, la Polón y Zayet junto con la 29 de Mozart, por ejemplo, o el poema de Neruda de Galindo. Pero muchas otras ocasiones, o sea, la Lady Macbeth de Shostakovich que hicimos aquí, Romy Julieta Berlioz, el concierto de Andrés Yolive para piano, en fin, me gusta salirme de la zona de confort para enseñarme a mí mismo también que hay mucho repertorio que hacer, y va a haber mucho más repertorio que vida. Volver a estar en la mesa y reencontrarme con el público de la mesa, porque yo tuve el placer de dirigir por primera vez a los UNAM después de pandemia, en octubre del año pasado, sin público, pero los conciertos sin público son un poco raros porque es como tener desactivadas las palomitas azules del WhatsApp. O sea, mandas el mensaje y llega el mensaje porque está la doble palomita, pero nunca sabes si se leyó o no y cómo se leyó. Así es por streaming también, y por ende, también es una de las cosas que más me gusta decirle al público, que ya ganamos un público virtual, pero aplica igual para el público. Ver un concierto por streaming en tu casa no son las palomitas azules, aquí son las palomitas azules. Entonces yo creo que eso es una gran satisfacción, volver a encontrarme con un público tan importante para mí. La música es la vida misma. Y yo creo que en la vida hay alegrías, tristezas, emociones, enojos, frustraciones, y en la música pasa lo mismo. Lágrimas, muchísimas, muchísimas lágrimas y muchísimo sudor y muchísimo cansancio. Y las lágrimas son también muchas veces de alegría, no nada más de tristezas. Y yo soy una persona a la que le gusta mucho estar en contacto con sus emociones. Y para mí llorar de emoción puede ser lo máximo, y me ha pasado muchas veces también dirigiendo. Segunda, Rahmanino, Caballero de la Rosa. Uf, sí, es conmovedor. Cantar es una parte fundamental en mí, pero es una parte como complementaria, o sea, como anexa. Porque yo soy un director que canta, ni un cantante que dirige. Y entonces la carrera de dirección de orquesta me absorbe muchísimo, y cada vez más. Y eso está muy bien, estoy muy contento. Y conofunama he cantado. Y conofunama he cantado también. Sí, conofunama. En realidad lo único que me faltaría hacer es tocar el violín, pero ya todo lo demás lo he hecho. He tocado el piano, he tocado la celesta, he cantado, he dirigido, he cantado en coro, he cantado como solista. He estado de público, he estado de asistente. Todo, todas las facetas posibles en este recinto majestuoso. Has actuado. Sí. Y entonces yo, yo creo que el canto es un vehículo más de emotividad y de comunicación. Por último, te hemos visto bailar. También. Con la sonora. Con la santanera. Sí, ves, te digo que ya no me faltan más que tocar el violín. Y no podría, tendría que retomar el violín y ponerme a estudiar muchísimo. Y no, mejor me enfoco a las otras cosas, a la dirección, al canto, sobre todo a la dirección. Pero sí, yo, de aquí, esta sala, esta sala, desde 2012, es testigo de muchas, si no es que prácticamente todas, mis facetas y mis estados de ánimo. Y por eso es que es tan emocionante, Bode. Yo, en un escenario así, en un panorama así tan complejo como el que vivimos, por ejemplo, seguimos usando esto, toda la orquesta lo usa, salvo los alientos. En un panorama así de complejo, yo creo que la música es más importante que nunca. Y hay quien pueda no estar de acuerdo conmigo y por ende cerrar espacios culturales, pero a mí me pareció de verdad un crimen cerrar espacios culturales. Y tal vez era necesario porque desde luego había que cuidar la salud, era lo más importante y sobre todo al principio. Pero también estoy convencido de que la cultura ha sido la gran acompañante de la humanidad de estos dos años tan complejos. ¿Quién no ha leído un libro? ¿Quién no ha visto una película? ¿Quién no ha oído un concierto o música? Y cuando nos demos cuenta de lo importante que fue la cultura y que es la cultura para la humanidad actual, más vamos a lograr transmitir y comunicar todos esos mensajes emocionales que la música nos da. Porque la música es al final el lenguaje espiritual, es el alimento del alma. Y yo creo que reencontrarme con el público ahora, todavía en una condición compleja, anormal, atípica, es doblemente significante, doblemente emocionante. Porque la gente que viene demuestra esa necesidad y esa voluntad. Viene a regalarnos más que nunca una confianza de sentirse segura y querida y emocionada en una sala de conciertos. Y creo que eso lo tenemos que atesorar todos nosotros muchísimo. Este programa fue ensamblado pensando, primero que nada, desde luego, en la cantidad de músicos que podemos tener en este momento en el escenario, factor fundamental. Pero además, teniendo eso como partida, como punto de partida, encontrar un repertorio que sea propositivo. Y no nada más, yo digo que hay el repertorio activo y el repertorio pasivo. Y el repertorio activo es aquel que está constantemente en cartelera, que no necesita ni siquiera difusión. O sea, entonces unas cuatro estaciones de Vivaldi, y las llenas siempre, con o sin pandemia, ¿no? Camina Burana, Novena Betoven. Pero hay otro repertorio que está ahí, que existe, que es valioso, que enseña muchísimo, que muestra mucho, y que es también nuestra necesidad y nuestra obligación sacar a la luz, como puede ser el programa de esta semana. Entonces, dentro del repertorio activo también hay muchísimas obras que entrarían al formato que estamos nosotros manejando, claro que lo hay. Pero yo creo que es una oportunidad todavía más interesante descubrir por qué hay ciertos compositores que a pesar de ser tan conocidos, no son tan conocidos. Estoy entrando aquí un poco en una contradicción súper interesante, porque las tres obras de este fin de semana son tres compositores de los que todo el mundo habla. Blas Galindo, Igor Stravinsky y Wolfgang Gamadeus Mozart. Todos hablamos de esos tres compositores. Pero hablamos de Galindo por los zonas de mariachi, de Stravinsky por la consagración de la primavera, o el pájaro de fuego, y de Mozart por la Júpiter o la Cuarenta, o la Pequena Celanta Nocturna. Y de las obras que te mencioné, las tres últimas fácilmente las pudimos hacer también. Me tocó dirigir la Cuarenta y Uno de Mozart en octubre pasado, con Ofunan, pero junto con la ochenta y ocho de Haydn, que tampoco es una obra muy interpretada. Entonces, seguimos con las mismas líneas que a mí me gustan. El poema de Neruda de Galindo es, además, una obra importante en nuestros tiempos, porque combina perfectamente dos vertientes culturales fundamentales, como la poesía y la música. Lo que va a venir a escuchar el público es Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Eso es lo que va a tocar la orquesta, de una manera literal. O sea, la música dice Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Es una obra maestra, es una obra fantástica de Blas Galindo. El Apolón Musayet de Stravinsky, yo creo que es uno de sus ballets, tal vez más complejos en estructura, porque es su vertiente neoclásica, su vertiente post-rompimiento. O sea, había compuesto estos grandes ballets de los que te hablaba, ¿no? Consagración, Bajar de Fuego, Petrushka. Pero luego viene esta etapa neoclásica de Stravinsky, que es muy interesante, con Pulchinella, con Apolón Musayet, con Rex Progress, con Dumbarton Oaks. Y es una faceta completamente fascinante, igualmente fascinante que la primera etapa compositiva. Un ballet cuya historia te cuento en diez palabras. Apolo nace y baila con las musas. O sea, se acabó. Fueron menos de diez palabras. Esa es la historia del ballet, ¿no? Pero en realidad es una obra compleja, de gran lucimiento orquestal demandante, porque además no es habitual en el repertorio. Entonces es difícil montarla y ensayarla. Pero tenemos al final un caramelo, que es la Sinfonía XXIX de Mozart, que si bien efectivamente no es de sus sinfonías más interpretadas, como pueden ser, yo digo, de la 35 en adelante, ¿no? Hafner, la Linz, la Praga, la Júpiter, son las que más se tocan. Pero esta tiene la gran virtud y la gran cualidad de que es una sinfonía ecléctica en concepción estilística. Es decir, tiene las partes muy aristocráticas, muy elegantes, muy refinadas, de gran salón, de emperador, pero tiene danzas de campo, tiene danzas de la tierra, tiene danzas de la gente. Y eso lo hace una sinfonía muy versátil, muy afectiva, muy bonita, muy lucidora. Y lo comentaba con los amigos, colegas de la orquesta, qué bueno que la pandemia nos ha permitido abordar ese repertorio, porque de otra manera sería difícil encontrar una programación con estas obras, y menos aún en un solo programa. Entonces yo creo que es realmente un banquete musical con tres fantásticas partituras, con tres muy conocidos autores, y que tenemos una oportunidad preciadísima para explorar su repertorio menos conocido. Gracias.